Y con el objetivo de continuar el programa de la comisión, se invitó al arquitecto y tasador, señor Arturo Rayana Muñoz, que está acá con nosotros. Le agradecemos a Arturo que tiene que participar de la comisión investigadora. Y se ha citado a la presidenta del Consejo Regional de la región de Coquimbo, la señora Adriana Peña Fiel. Así que bueno, vamos a... propongo que partamos primero con la presidenta del CORE, que puede ser más general, y después vamos a algo más específico, porque obviamente el tema de Arturo tiene que ver con las tasaciones, por lo tanto son preguntas muy específicas. Y puede ser mucho más acotado. Perdón. Antes de eso, me están pidiendo la palabra. ¿Diputado Yiguren? No, ah no. Es que puso su... No sé si hay alguna otra duda. Yo lo que les propongo es que la sesión siguiente, de esta que ya es después de la distrital, podamos ver el tema de los tiempos, si es que necesitamos pedir una prórroga en la investigación investigadora. Y si quieren nos ponemos de acuerdo un poco con cómo nos ordenamos para lo que viene, pero la idea es partir ahora con los citados e invitados que tenemos. Muy bien. Saludamos a la presidenta del CORE, Adriana Peña Fiel. Muchas gracias. Buenas tardes, presidente, diputado Daniel Núñez, el diputado Francisco de Ucure. Yo no me veo, ¿ah? Ah, pero no se preocupe, no se preocupe. Sí, por eso es que no, 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 eh, fue a los que nombró, me parece que nombró también al diputado Raúl Sandiva, los saludos a, y a todos quienes están, disculpe porque, no sé por qué no, no, no me estoy viendo, pero quisiera, quisiera pedirle, presidente, bueno, primero que nada saludarlos a ustedes, a los diputados que están acá, y tengo un PowerPoint, no sé si pudiera mostrarlo, por favor, si me lo permite. Sí, no habría problema, Adriana, solo con la salvedad, que no sean más de 20 minutos, 25, porque no la pasa nada. No, 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 eso es algo muy específico. Te comento, porque nos parece que uno de los invitados traía un PowerPoint, que era como de 45 minutos, entonces, casi no teníamos tiempo para preguntar. No, 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 no voy a hacer clase. No, no sé, es decisión de cada uno, pero por eso te lo comento. No, 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 es que quiero mostrar, pero me gustaría, a ver, con este, estoy tan diminuta que no sé quién me podrá pasar el PowerPoint, porque, entonces, pero es para ver las funciones del gobernador y del consejo regional. ¿Tienen ahí el control o cómo? Sí, la clave, por favor, tú indícale a Adriana. Está habilitado para compartir pantalla. Usted tiene que compartir la señora Adriana. Está habilitada. Ya, pero no veo aquí donde está, porque me dice ocultar video, aquí en el Zoom, después salir del video minimizado, quizás podría ser, déjame un segundo. Ahí está, ya. Compartir pantalla. Ahí sí. Ahí lo ven, ¿no es cierto? Sí, sí. Bien. Ahí están las funciones del gobernador y del consejo regional, que, en términos generales, bueno, están al gobernador, al ejecutivo, ¿no es verdad?, del consejo, del gobierno regional, por una parte que está formado por el ejecutivo, hasta hoy aún la figura del intendente, y el cuerpo colegiado, que es el consejo regional. Eso es lo que se denomina GORE. Y el CORE es el consejo regional formado por los 16 consejeros que somos, en este caso, de la región de Coquimbo. Y entonces, aquí, formulan las políticas de desarrollo de la región, construyendo las políticas y los planes comunales respectivos, somete al consejo regional las políticas y los proyectos regionales de desarrollo, provee la ejecución de políticas y estrategias de desarrollo regional que hayan sido debidamente aprobadas por el consejo regional, someter al consejo regional el proyecto de presupuesto respectivo del gobierno regional, y proponer al consejo regional la distribución de los de los programas de inversión del gobierno conforme a los ítems o marcos presupuestarios. Así que también como a las inversiones sectoriales de asignación regional. Después viene aquí una explicación que propone al consejo regional la celebración de convenio de programación, propone el consejo regional los proyectos de reglamentos regionales, representa judicial y extrajudicialmente al gobierno regional, nombre y remueve a los funcionarios de la ley que son de su confianza, vela por el cumplimiento de las normas sobre propiedad administrativa y ejerce la administración de los bienes y recursos del gobierno regional. administra los casos que determina la ley, los bienes nacionales de uso público, coordina la supervigilancia, fiscaliza según corresponde a los servicios públicos, en fin, que se dependan o se relacionen con él, gobierno regional, informa al consejo regional oportunamente respecto de las proposiciones de programas y proyectos, dicta las resoluciones e instrucciones que estime necesarias para el ejercicio de sus atribuciones, promulga previo acuerdo al consejo regional, el ordenamiento territorial, en fin, los planos reguladores. También responde dentro del plazo de 20 días hábiles y por escrito los actos de fiscalización que realiza el consejo en su conjunto y las informaciones solicitadas por los consejeros en forma individual. Asiste a cualquier sesión del consejo cuando lo estime, pudiendo tomar parte de los debates sin derecho a voto. Propone al presidente del consejo antes del inicio de la sesión la inclusión de una o más materias en aquella. Solicita al presidente de la república previo acuerdo de la transferencia de una o más competencias de los ministerios. Somete al consejo regional la propuesta de territorios de zonas rezagadas. Somete al consejo regional el plan de desarrollo turístico. Promueve al consejo regional el anteproyecto regional de inversiones. Y siempre el consejo regional podrá aprobar, modificar o sustituir las propuestas que le presenta el gobernador para efectos de ejercer las atribuciones señaladas del artículo anterior y su pronunciamiento de emitirse dentro del plazo 30 días contado desde la fecha en que se ha convocado para estos efectos. Y el consejo regional tendrá por finalidad, como aquí se señala, no es verdad, realizar, efectuar la participación de la comunidad regional y estará investido de facultades normativas, resolutivas y fiscalizadoras. Y el consejo regional estará elegido por miembros en votación directa que son a través del sufragio universal. Y dispone de la citación del consejo a sesiones, en este caso presidente, y elabora la tabla de la sesión, abre, suspende y levanta las sesiones, preside las sesiones y dirige los debates, ordena que se reciba la votación, fija su orden y proclama las decisiones, ejerce el derecho de voto dirimente en caso de que se produzca un empate, mantener el orden en el recinto pudiendo solicitar si fuese necesario la fuerza pública, mantener la correspondencia del consejo con el intendente, con la corte, con asiento en la región, el tribunal electoral y con los servicios respectivos, suscribe las actas de las sesiones, las comunicaciones oficiales que se dirigen del consejo o de algún consejero y los otros documentos que requieran su firma. Oficializa la comunicación acerca de la adopción de los acuerdos, suscribe solo para los efectos de ratificar el acuerdo correspondiente de los actos administrativos, da cuenta en el mes de diciembre de cada año, tanto al interior del consejo así como a los alcaldes de la región y la comunidad regional de la gestión y actúa en representación del consejo en los actos protocolares que correspondan. Y el artículo 36 del consejo regional dice, aprobar el reglamento que regule su funcionamiento, aprueba los reglamentos regionales, aprueba el plan regional de ordenamiento territorial, los planos reguladores metropolitanos, los planes regionales intercomunales, los planos reguladores comunales, seccionales. Y en el SEVIS dice, aprueba los planes de inversiones en infraestructura, movilidad y espacio público asociado a los planes metropolitanos o intercomunales de la región. Aprueba, modifica o sustituye el plan de desarrollo y el proyecto de presupuesto regional, así como las modificaciones que haga sobre este el gobernador. Distribuye por ítems o marcos presupuestarios sobre la proposición del gobierno, del gobernador regional, los recursos, los programas de inversión del gobierno regional y los programas de inversión de asignación regional. Y con todo, se requerirá la aprobación del consejo asignar recursos a proyectos e iniciativas cuya ejecución superen las 7.000 unidades tributarias. Aprueba, modifica o sustituye los convenios para que el gobernador proponga celebrar. Fiscaliza el desempeño del gobernador regional como órgano ejecutivo del gobierno regional. Requiere información a autoridades o jefes que desempeñen sus funciones en la región o a nivel provincial. Y recomienda al gobernador regional la implementación de acciones de interés general. De acuerdo, da su acuerdo para enajerar o grabar bienes raíces que forman parte del patrimonio del gobierno regional. Emite la opinión respecto de las proposiciones en materia de división política administrativa de la región. Aprueba, modifica o sustituye el plan regional de desarrollo turístico y aprueba las propuestas de territorios como zonas rezagadas y aprueba el anteproyecto regional de inversiones. Conoce el programa público de inversiones para la ejecución en forma trimestral. Aprueba las solicitudes de transferencias que se realizan, de transferencias a competencias que se realizan al presidente de la república, así como las que en definitiva se transfieran. Aprueba la propuesta de proyecto de zonificación del borde costero de la región. Ejerce las demás atribuciones para las funciones que la ley les encomiende. Y el artículo 36 bis para fiscalizar el desempeño del gobernador regional en su calidad de órgano ejecutivo del gobierno regional, como también el de las unidades que de él dependen, el consejo podrá adoptar acuerdos o sugerir observaciones con el voto conforme a un tercio de los consejeros regionales, disponer la contratación de una auditoría externa, encargar auditorías internas al jefe de la unidad de control, solicitar que el gobernador regional dé cuenta de alguna materia específica. Y el artículo 36, cualquier consejero regional podrá solicitar al gobernador regional o el delegado presidencial, información necesaria al efecto de quienes deberán fundadamente dentro del plazo de 30 días informar. Eso es en términos generales, presidente, y agradezco entonces que me haya permitido entregar esta información. Gracias, Adriana, presidente, y vamos a dar paso a las preguntas. Yo le pido a Claudia que se quede en la presentación porque para poder ver bien quienes solicitan la palabra. Sí. Ya, gracias. A ver, diputado, perfecto. Vamos a hacer una ronda de palabras. Adriana, vamos a tratar de que obviamente opinen todos quienes piden la palabra, así que voy a privilegiar en una primera ronda quienes no hayan hecho preguntas. ¿Ya? Entonces, diputado Walker, diputado Guiguren, los veo pidiendo la palabra. Diputado Matías Walker. Muchas gracias, presidente. Saludar a la presidenta del Consejo Regional, Adriana Peña Fiel. Muchas gracias, Adriana, por acompañarnos en esta sesión de esta Comisión Especial Investigadora. Yo quería hacerle una pregunta muy específica y que también es genérica, porque yo sé de la experiencia que tiene nuestra presidenta del Consejo Regional como alcaldesa de La Serena, como consejera regional. Sé que es una mujer muy preocupada del concepto de la equidad territorial. hemos estado en Paiguano, hemos estado en Limarí, en tantas comunas compartiendo actividades, escuchando a la gente. Y quiero hacerle una pregunta muy directa y casi muy humana. ¿Qué sintió ella cuando llega esta solicitud de una inversión de prácticamente 10 mil millones de pesos para la comuna de La Serena en cuanto al monto, en relación a las prioridades que tiene la región? Entendiendo la situación de sequía que tenemos prolongada, de escasez hídrica, de hace tanto tiempo, de todos los proyectos que están esperando tantas comunas. La misma comuna de La Serena, por ejemplo, siempre pienso en el consejero regional Lombardo Toledo cuando habla, por ejemplo, de la reposición del CEFAM de Cardenal Caro y otros proyectos que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con el tema hídrico. ¿Qué sintió ella cuando llega esta propuesta por un monto de 10 mil millones de pesos, más allá de que pudiera ser un acuerdo para compensar lo que fue el traspaso de los terrenos de Cordé para la construcción del Hospital de La Serena, con su experiencia y del punto de vista también de la equidad territorial? Esa es mi pregunta y reiterar los saludos a la señora Adriana Peña Fiel, Presidenta del CORE, estimado Presidente. Gracias, Diputado Walker. Diputado Equipure, vamos a juntar una primera ronda de preguntas. Gracias, Presidente. Bueno, primero que todo, saludar a nuestra queridísima Presidenta del CORE, Adriana, señorita Adriana Peña Fiel. Y la verdad que agradecerle, Presidente, a ella el estar aquí. Fíjese que ella no tiene por qué estar acá si no quisiera voluntariamente hacerlo. Nosotros no tenemos competencia sobre el CORE para obligar a algunos de los consejeros a asistir a una comisión de esta naturaleza. Por lo tanto, agradezco a Adriana Peña Fiel el hecho de estar acá porque sin duda que ella nos va a aclarar algunas situaciones que se han dado en la comisión y se han dejado entrever respecto al CORE. Y a lo mejor yo creo que nos puede aclarar también cómo funciona el sistema dentro del CORE para poder sacar un proyecto adelante. Mi pregunta en concreto, señorita Adriana, es la siguiente. Aquí se ha dejado entrever de que ha habido una suerte de fast track. Así fue denominado respecto del CORE con este proyecto. Como que si este proyecto lo hubiesen tenido que sacar a la rápida. Así como que llegaba y el buzón lo tiraba al tiro para afuera. Me gustaría que usted nos precisara con esa claridad que tiene usted para decir las cosas. Si esto es efectivo. Si alguien de usted u otro que tuviera ese conocimiento sufrió alguna presión o alguna insinuación respecto a sacar esto rápido y que nos comente cómo funciona esto. Porque la verdad es que yo creo que hay dudas respecto a este tema. Y lo segundo, en la línea que decía el diputado Walker, es en su experiencia como alcaldesa. Porque yo entiendo que el ente formulador de esto fue la municipalidad. En su experiencia como alcaldesa. ¿Qué le parece este proyecto sin emitir juicios de valores? O si lo quisiera, pero ¿qué le parece este proyecto en términos de sus valores? En términos de su pertinencia? En fin, yo no quiero ya decir qué le haría y qué le habría cambiado. Pero sí, ¿qué le parece este proyecto desde su experiencia como alcaldesa también? Gracias, presidente. Gracias, diputado Giburen. Diputado Saldívar. Claudio, parece que tenemos a Raúl sin audio. No sé si el problema es de él, a Raúl Saldívar o a nuestro. ¿Presidente? Sí. Claudia se debe haber caído porque no está presente. Pero voy a ver si lo puedo hacer yo. Sí, Raúl está corriendo. Ahí está. ¿A quién hay que darle el audio, presidente? A Raúl Saldívar, diputado Saldívar. Ahí está. Ahí sí, ya Raúl, ahora sí. No, 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 lo quedó silencio. Ahí sí. Ahora sí. Ahora sí. Muchas gracias, presidente. Por supuesto, saludo muy cordialmente a la señorita Adriana Meñafiel, presidenta del Consejo Regional, al resto de los diputados presentes, invitados, y a todos quienes están formando parte de esta reunión. Bueno, Adriana tiene una amplia experiencia, eso no está en cuestión. Yo más bien quisiera orientar las preguntas hacia lo que son sus apreciaciones personales respecto de este proceso y preguntarle, por ejemplo, qué razones o qué fundamentos ve ella para que justifiquen un apresuramiento como el que se vio en este procedimiento y de qué forma entonces desde el Consejo Regional se acogió un procedimiento que venía a velocidad luz como nunca antes, o no sé, no podría asegurarlo, pero como pocas veces se habrá visto. No quiero recurrir a su experiencia de alcaldesa, porque todo alcalde le va a dar la bienvenida a cualquier proyecto que le quieran ofrecer. Eso sin duda alguna es así. Sí, pero fundamentalmente me gustaría escuchar su apreciación, cómo ve ella con su experiencia desde el Consejo Regional este procedimiento que a juicio de la Contraloría y a juicio de los que estamos aquí en esta sesión ha sido tremendamente apresurado y si ese apresuramiento tiene justificación, tiene fundamento y si hay algún acuerdo vinculante con el municipio que de alguna manera pudiera ayudar a que existiera un elemento que permitiera decir, sí, esto lo comprometimos en tal locación, aquí está el documento. Eso es básicamente, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Ascendida. Bueno, yo voy a formular dos o tres preguntas para esta primera ronda. Si quedan dudas, después damos una segunda antes de dar paso a Arturo Lallana. Bueno, la verdad que a mí me preocupa harto la situación que se ha generado y en primer lugar me parece que es muy importante que la presidenta del CORE esté acá porque esto ha sido parte de un debate público. Un debate público, una decisión que fue controvertida en el CORE. Bueno, esto no fue tomado de forma, adoptado el acuerdo de este proyecto del Centro Deportivo de San Ramón en forma unánime. Hubo un grupo importante de consejeros que se opusieron y bueno, obviamente tienen sus motivos. Yo lo primero que quiero preguntar es qué información le fue enviada al CORE para solicitar su pronunciamiento a favor del proyecto del Centro Deportivo de San Ramón. Yo le pregunto esto porque no es sinónimo de que se presente un proyecto que se apruebe. Los proyectos pueden ser rechazados, pueden dejar puestos en una figura como de una espera o también derechamente ser rechazados. Y a mí lo que me han informado y lo que yo he leído en la prensa y quiero que Adriana me confirme o me desmienta esto es que a este proyecto solo se presentaron dos láminas y que estas láminas no traían ni las tasaciones ni tampoco antecedentes mínimos de las fichas del Ministerio de Desarrollo Social. Y a mí me parece que esto es una situación que llama la atención dado que este es un proyecto de alto costo. O sea, el diseño que incluye la compra del terreno son 9.800 millones de pesos. Pero aquí no se contempla que después la municipalidad iba a pedir recursos probablemente para urbanizar. Ojo, estos terrenos no están urbanizados. Hay un costo para urbanizar y habilitar y después construir. Entonces, la primera pregunta es Adriana, si usted estaba consciente de que este proyecto no son 9.800 millones de pesos lo que va a tener que financiar el JORE. Acá era el diseño y la compra de terreno. Pero después venía una segunda etapa que probablemente hubiese hecho que como dijo el Contralor General este fuera el residente deportivo más caro de todo Chile. Y yo imagino que cuando el JORE aprueba los proyectos también se preocupa de que los montos y los dineros que se aprueban tengan relación una relación proporcional de equidad territorial pero bueno, uno asume que un centro deportivo no puede tener un costo estratosférico porque tiene que tener un límite razonable frente a otras necesidades que también suplen cosas más básicas o esenciales para la vida como puede ser, no sé, otro tipo de instalación. Lo segundo es que en esta comisión investigadora expuso la encargada de la unidad de preinversión Paola Rodríguez. Ella fue la que le correspondió ver este proyecto en su última fase y ella nos señala que ella no firmó la recomendación o la nota que se le envió al gobierno regional solo fue con la firma de José Cáceres que era el jefe de la ICLAN Yo le pregunto a Adriana Peña Fiel si a usted Adriana no le llamó la atención esta situación que ella señaló que no es habitual que era absolutamente atípica que un proyecto de este tipo solo llevara la firma del jefe de la ICLAN y no de la encargada de la unidad de preinversión en este caso Paola Rodríguez yo no estoy especulando porque esto es algo que está grabado y dicho en esta comisión investigadora y que a mí me parece un antecedente serio serio porque esto debe haber sido consultado son documentos oficiales de la en este caso de los equipos de la intendencia que van dirigidos al CORE no es un tema de camaradería ni de amistad ni de cosas por el estilo y por último revisando los documentos que nos han llegado a la comisión investigadora yo me encontré con algo que no conocía tal vez los otros diputados o Adriana Peña Fiel lo sabían pero yo no lo sabía y es que la carta de intención para la venta de los terrenos del 22 de enero del año 2019 de las inmobiliarias fue dirigida a alcalde Roberto Jacob Yule voy a volver a contextualizar el 22 de enero hay una carta de intención firmada por Pablo Rachita a nombre de inmobiliarias que ofrece los terrenos de San Pablo se lo ofrece el alcalde y fíjense lo que dice esta carta dice junto con saludar y considerando el interés presentado por la ilustre municipalidad de La Serena y el gobierno regional de Coquimbo en adquirir el terreno ubicado en camino a San Ramón y ahí continúo entonces yo me acabo de dar cuenta que el 22 de enero del año 2019 cuando el proyecto no estaba todavía formulado estaba recién en su parte de previa de elaboración muy inicial el gerente de las inmobiliarias está diciendo que en este terreno ya está interesada no solo la municipalidad que es el formulador sino que también el gobierno regional entonces lo que yo le pregunto aquí a la presidenta del CORE es si usted sabía de esto usted habló con Pablo Rachita habló con algunos dueños de las inmobiliarias propietarias de los terrenos tenía conocimiento de esto porque hasta ahora lo que nos han dicho es que esto es un proyecto que hizo solo el municipio de La Serena ahora yo puedo pensar que Pablo Rachita está mintiendo pero aquí dice clarito esta carta está en los documentos que nos llegó a la comisión investigadora lo voy a repetir junto con saludar y considerando el interés presentado por la ilustre municipalidad de La Serena y el gobierno regional de Coquimbo en adquirir el terreno ubicado en camino a San Ramón sin número y empieza a escribir los lotes o sea yo lo encuentro esto increíble alguien del gobierno regional no sé quién le dijo a los dueños de estos terrenos en San Ramón el 22 de enero del 2019 que estaban interesados en adquirirlos cuando todavía no había proyecto no se sabía si estos terrenos eran los mejores los peores si estaban disponibles no se sabía si iba a haber financiamiento entonces a mí me parece que aquí no hubo un proceso transparente no hubo una licitación no hubo una evaluación sino que alguien tomó la decisión hace mucho tiempo de que si iba a hacer un proyecto en el Centro Deportivo de San Ramón que eso le iba a pagar el COME y que le iba a pagar con estos 9.800 millones de pesos que era un sobreprecio evidente y me parece que eso es muy grave y en este caso me baso en la carta que Pablo Brachit envió esas son mis preguntas recientes no sé si hay alguna otra pregunta no, no hay por ahora vamos a dejar a Adriana Peña Ciel para la respuesta gracias presidente y saludo también al diputado Matías Bócar y al diputado Raúl Saldívar que no lo había hecho delante que no lo había visto bien son hartas las preguntas que han hecho en ese sentido pero yo tomé nota de ellas y voy a tratar de responder de la mejor manera posible si hay alguna duda me pueden repreguntar encantada de poder responder en términos efectivamente bueno esta es una discusión que siempre se hace respecto de lo que me consultó el diputado Bócar de la equidad territorial en general siempre existe una una yo diría discusión que siempre se da en al interior del consejo respecto de la distribución de las inversiones entre las tres provincias y un argumento que por supuesto que siempre se otorga es que la mayor concentración de las inversiones recaen en las comunas tanto de la Serena y Coquimbo y es porque naturalmente son las donde mayor se concentra en la población de la de la región y entonces el diputado me pregunta qué sentía en ese sentido cuando se tomó la decisión bueno en estos en estos temas la verdad es que hay que atenerse los consejeros nos atenemos a la información que nos proporcionan y a los antecedentes que se nos se nos remiten y por eso que la discusión se genera pero igualmente en la toma de decisiones hay que hay que hacerlo con los antecedentes que están a la vista y eso es una realidad aunque aunque quisiera se quisiera distribuir mucho mucho más en toda la región que es un tema que nosotros también lo tenemos como parte de nuestras propuestas de trabajo sin embargo siempre van a haber proyectos que van a tener montos mayores porque reitero en general es una crítica que siempre se hace por parte del consejo que las mayores inversiones quedan dentro de las comunas de la Serena y con que cada uno de los consejeros también tenemos una representación por provincia así es que es un tema que siempre va a estar latente eso no lo no lo no lo desconozco en cuanto a lo que el diputado Egui Guren me preguntaba cómo funciona el sistema del core el consejo bueno ya ya hice una introducción con las láminas de todos de todas las funciones que tiene el consejo ¿no es verdad? ahora particularmente en este en este tema al consejo les llega el ordinario que propone y en ese tiempo el ejecutivo que recaía en la ex intendenta propone sus prioridades y las prioridades de inversión de inversión porque forman parte entonces de las funciones del ejecutivo que hasta hasta ahora el ejecutivo tiene una doble función por un lado no es verdad es el representante el presidente y tiene tiene una dependencia jerárquica del ministerio del interior y por otro lado es el órgano ejecutivo de lo que es el gobierno regional el gobierno regional el gore el gore está formado por el ejecutivo en este caso el intendente y a partir del 14 de julio será el gobernador o gobernadora electa y el organismo colegiado que es el consejo regional gore gore son dos dos figuras una individual ejecutivo y el consejo regional colegiado electo electo por la ciudadanía gore core el core por lo tanto entonces hay que comprender y separar que gore no es lo mismo que core aun cuando formemos el gobierno regional pero las funciones ejecutivas administrativas todo lo que procede a lo que continúa a la toma de decisiones en materia de aprobaciones del consejo regional recae en el órgano ejecutivo del gobierno regional que para estos efectos aún sigue siendo el representante del presidente de la república por lo tanto entonces aquí lo que lo que se hizo en este en esta operación como se hace en todas es recibir el ordinario un oficio que envía el ejecutivo del gobierno regional para el caso específico que estamos viendo la ex intendenta lo remitió con las prioridades tus prioridades para discusión y aprobación del consejo dicho sea de paso en materia presupuestaria los consejeros podemos aprobar modificar o sustituir no rechazar no se rechaza eso es bien importante por lo tanto en estos casos en materia presupuestaria se aprueba se sugiere o se modifica no hay rechazo y para estos efectos así fue no hubo rechazo porque la ley establece que en estos casos no se rechaza y está en el en el en el acuerdo certificado por la ministra de fe que es quien entrega el la en los acuerdos de votación porque nosotros como consejo nuestra voz son los acuerdos ahora esta esta aprobación rápida se entregaron los antecedentes la prioridad de las coloca el ejecutivo eso es una una razón bien clara y tendrá sus urgencias y de hecho está establecido también dentro de nuestro funcionamiento las urgencias que incluso llegan en un momento determinado durante el transcurso los cuales estamos estamos funcionando por lo tanto en este caso la ex intendenta mandó el ordinario el día 10 de junio de el que señala y alude usted presidente y ese ese es un ordinario que llega de todas maneras con todas las prioridades y forma parte de la de la eh proceso administrativo regular no no hay no hay ninguna razón para que un ordinario pueda ir o no con la firma de de algún funcionario porque viene con la cabeza primero firmado por la por la propia por el propio ejecutivo y segundo en este caso como usted hace referencia efectivamente de José Cáceres pero es un es un oficio que llega dentro de la correspondencia así es que no no hay no hay nada nada que que signifique que llame la atención porque va dentro de un ordinario así se se denomina en la administración pública eh por lo tanto entonces eh aquí me preguntan si alguien alguien me preguntó a ver eh si en este caso eh fue fue una una tramitación rápida el ejecutivo le dio la la urgencia y lo envió en este oficio junto con siete proyectos más para ser priorizados y dentro de estos siete proyectos iba el el diseño del centro deportivo San San Ramón que eh incluye dentro del diseño proyectos de diseño incluyen la adquisición de un eh terreno como fue en este caso eh en el tema en que me me consultó el diputado eh Raúl Saldívar eh por qué por qué eh a ver ah sí sí eh el porque hubo un apresuramiento me parece que dijo en el proyecto eh y de qué forma se aprobó se aprobó de manera regular se presentó en la en la comisión de presidentes había se había remitido el el oficio para un presupuesto eh extraordinario se presentó a la comisión concurrió el jefe de di plan de ese de ese momento José Cáceres que ha salido mencionado aquí no es verdad y se entregó la información ahí incluso están están todos los antecedentes de cada uno de los proyectos y dentro de la de la imagen que presentó junto con la información de todos los de todos los valores está la la descripción del proyecto del centro deportivo San Ramón está la la descripción está la la indicación la localización de los terrenos lo que se iba a construir el el tipo de equipamiento las 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 canchas lo lo todo todo lo que incluía para para las organizaciones sociales canchas de fútbol eh eh iluminación LED eh también áreas de estacionamiento las áreas las áreas de camarines las áreas de las áreas de espacios públicos las áreas de de canchas de para rugby y para otro tipo de de actividades que ahí se mencionaron eh estaba dentro de de esa información así es que ahí el eh durante la la comisión de presidente se tuvo a la vista toda esta información eh si hay algún acuerdo vinculante no sé si el acuerdo vinculante para nosotros no tenemos acuerdo vinculante en 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 este tema digamos nos llega la nos llega la la priorización que hace el ejecutivo después el diputado eh Núñez señala que eh ah sí que habían varios que habían rechazado y ya le manifesté que no de acuerdo a a a a a a a a la temática que era dentro de la el área presupuestaria los consejeros no podemos rechazar solamente aprobar modificar o sugerir eso está establecido dentro del del acuerdo no hubo rechazo no hubo y también eh efectivamente no es no es solo diseño la compra del terreno y como les dije estuvo ahí a la vista lo que se pensaba construir a posterior o sea evidentemente que se tenían los antecedentes de que se iba a haber un un diseño una adquisición de un terreno y después vendría la otra etapa de la adquisición de la aprobación del proyecto como lo hacen eh habitualmente todas las entidades formuladoras y usted me consulta si eh conocía esa carta de un señor eh no francamente no eh ahí no habla no habla en la carta por lo que usted leyó no habla del consejo regional habla de gobierno regional y vuelvo a decir gore y core somos distintos nosotros no no tuvimos a la vista estos antecedentes que usted está señalando ni yo tampoco los había conocido y si alguien me preguntó si había recibido presión no no recibió nunca ninguna presión tampoco eh si eh si sabía de la carta tampoco sabía de la de la carta y si hablé con alguien de esto no sé a quién se referirá pero lo que hablamos fue dentro del 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 consejo evidentemente en en el transcurso de la de la comisión y de la sesión y después que aprobamos eso pasó al ejecutivo como pasan todos los los temas relacionados en materia de aprobaciones a el ejecutivo eso es lo que podría en general responder presidente si vamos a la palabra el diputado matías walker que le está pidiendo diputado walker muchas gracias presidente y muchas gracias a la presidenta del consejo regional la soberita Adriana Peña fiel gracias diputado los saludo cordialmente igualmente Adriana no solamente eh quería hacer hincapié en una precisión en una pregunta a raíz de su exposición porque efectivamente usted señala que los cores no pueden rechazar proyectos pero en este caso si hubo abstenciones y coincidió que todos los cores que se abstuvieron por lo que yo entiendo o casi todo son consejeros regionales de oposición y quienes aprobaron finalmente esta inversión son consejeros regionales en su mayoría proclives a Chile vamos a la actual coalición de gobierno entonces la pregunta concreta que le quería hacer presidenta es si hubo una concertación previa entre los cores proclives a este gobierno a Chile vamos para aprobar esta inversión versus insisto la opción que adoptaron los cores de oposición que fue abstenerse por las razones que ellos dijeron en su oportunidad y que han dado a conocer públicamente en relación sobre todo al monto de la inversión y a la falta de equidad territorial con otras inversiones en el resto de las provincias de la región gracias presidente gracias diputado le respondo ahora presidente bien diputado hay un aspecto bien importante no hubo abstención no 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 el acuerdo fue nueve que aprobaron y siete que aprobaron para que quedara en comisión no hubo no hubo rechazo ni hubo abstención ese ese es el acuerdo entonces el tema estuvo más bien orientada a la discusión por la distribución territorial eso hay que hay que tenerlo bien claro entonces no hubo ni rechazo ni hubo abstención eso quedó dentro del del acuerdo acuerdo que está por lo demás escriturado como forma como forma parte de todos los de todos los acuerdos que nosotros tomamos dentro de la dentro de las comisiones y que posteriormente son ratificados en en el plenario sí perdón para tenerlo bien claro por favor sí yo antes de dar la palabra al diputado Belán que creo que es importante hacer una precisión la presidencia nos señalaba muy bien que lo que hubo fueron siete votos que pidieron que este proyecto quedara en yo lo digo en comisión ¿verdad? sí pero que quede en comisión significa que el proyecto no se da por aprobado y que hay 30 días más en que se piden nuevos antecedentes que permitirían tomar la decisión con antecedentes distintos o seguir pidiendo antecedentes por lo tanto obviamente quienes pidieron dejar en comisión están poniendo en duda los antecedentes que recibieron ahora yo no tengo yo no soy cole yo no estuve en la sesión pero me leí el acta de la sesión y en el acta de la sesión presidenta textual la consejera Lidia Zapata esto está en el acta dice lamentablemente tenemos una ficha de una sola lámina que no dice nada por lo tanto es una falta de respeto hacia nosotros los consejeros o sea en esa sesión del CORE hubo un grupo de consejeros bien informados mal informados de oposición o no que no estaban convencidos de la información que se les entregó que fue muy escueta y yo creo que eso es relevante dejarlo consignado por lo menos está en el acta yo quiero decirlo porque si no quedaría la impresión que aquí todos los consejeros les pareció espectacular el proyecto y yo quiero reiterar un aspecto que yo le vuelvo a insistir para ser muy franco y directo o sea a usted le parece razonable y eficiente en el uso de los recursos regionales que son recursos escasos hoy día estamos con gama de las ambulancias con miles de problemas que se postula un proyecto para un centro deportivo que solo en el diseño y la compra de terrenos son nueve mil ochocientos millones de pesos queda pendiente la urbanización de esos terrenos que todos sabemos lo complejo que es urbanizar terrenos y los costos asociados a eso que no los pagan las empresas ni la empresa eléctrica ni menos la empresa sanitaria y después la construcción entonces la pregunta es Adriana usted preguntó cuáles van a ser los costos de la segunda etapa o esto se tomó sin saber los costos futuros porque al final un proyecto es un costo total es un diseño es una compra de terrenos es una construcción y es una habilitación con servicios que correspondan y mi impresión para ser muy franco es la misma del contralor general de la república Jorge Bermúdez este va a ser el proyecto más caro en toda la historia de Chile de un centro deportivo y a mí me parece increíble que se haya probado con esas consideraciones tal vez ustedes no tuvieron conocimiento en detalle de esto pero a mí me parece increíble o sea por los costos evidentes evidentes si todos sabemos lo que implica esa cantidad de dinero y en lo que se podría haber ocupado yo solo recuerdo que se estaba postulando terrenos para poder hacer la reposición del Cefam Cardenal Caro en la Pampa y era más barato que estas instalaciones deportivas solo en su etapa de compra de terreno y diseño eso por lo menos es mi inquietud pero están las palabras van a dar la palabra a los diputados Velázquez y Marcelo Díaz diputado Pedro Velázquez después diputado Díaz gracias gracias presidente ¿se escucha? sí diputado Velázquez se escucha presidente saludarlo afectuosamente a usted a los miembros de de esta comisión a la señorita secretaria de y a los colaboradores y también muy en particular a la señorita Adriana Peña Fiel quien hoy día nos acompaña y bueno ir de inmediatamente a la pregunta que es la siguiente voy a usar el término que uso siempre ¿no? Adrianita con cariño con afecto fuimos alcalde y y el lugar que hoy día tú ocupas es un sitial de mucha importancia y lo has logrado conducir digamos toda esta labor que tú has desarrollado y que se ha ha sido evidente digamos que ha existido un una especie de equidad entre las distintas regiones pero de repente aparece este proyecto y que empaña todo ese trabajo que hizo que estuvo haciendo el CORE mi pregunta es es la siguiente estimada Adrianita estimada Adriana es después de haber después de haber pasado el tiempo donde este este tema se transformó en un verdadero escándalo hasta el día de hoy donde tuvo que salir una intendenta donde tuvieron que renunciar funcionarios la semana pasada estuvo con nosotros una funcionaria que si bien es cierto no lo dijo pero en el fondo era a todas luces que tuvo que renunciar porque quien hacía de jefatura derechamente no hizo caso a sus opiniones funcionarias de muchos años entonces ante una situación como esta que y por eso se procede a esta comisión investigadora a que efectivamente tener los antecedentes y los elementos necesarios para poder evaluar del punto de vista suyo si pudiéramos mirar para atrás cuál cree usted que el error que se cometió o no se cometió algún error en relación a la compra de un terreno primero de los montos por el tiempo y porque muchos actores que han actuado no han tenido una cierta coherencia en su en su señalar digamos en su actuar y y esto ha permitido cierto que en la región se especule una serie de situaciones que finalmente no le hacen bien al desarrollo de la región pero la pregunta concreta desde su punto de vista como presidenta del máximo órgano colegiado que distribuye los recursos a la a todas las comunas de la región si usted si usted nos pudiera nos pudiese contar o decir si este proyecto se hubiese vuelto a presentarse aprobaría se cometió algún error cuál es la responsabilidad que ustedes consideran como cuerpo colegiado hay algún mea culpa o derechamente ustedes se ajustaron a la legalidad eso es la pregunta un poquito larga don Daniel Núñez pero es la apreciación que me gustaría saber presidente de nuestra de nuestra presidenta del consejo regional el máximo órgano colegiado que reitero es la que tiene que velar el órgano para una buena distribución de los recursos para todo en equidad para la región eso es presidente gracias diputado Velázquez tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz y damos la palabra a Juliana ya gracias presidente bueno aprovecho de saludar a todos y a todos y también saludar especialmente a Adriana Peña fiel a quien conozco hace muchísimos años un gusto saludarla Adriana igualmente diputado un gusto hay una particularidad de esta comisión investigadora porque casi todos los que estamos acá hemos tenido alguna responsabilidad política gubernamental de distinto tipo en la región de Coquimbo hay que exalcalde exalcaldesa gobernadores parlamentarios en fin de hecho creo que no hay ningún parlamentario distinto de otra bueno si de otra región yo pero de otra que no tenga ese vínculo digo esto porque eso significa que todos más o menos conocemos como decirlo el ancho de banda del presupuesto regional y por tanto podemos aquilatar cuando una inversión sobresale respecto a otra y eso me parece a mí que es un elemento bien importante porque hace un poquito el sentido común con el que cada uno tiene que actuar y opera generalmente en esta naturaleza entonces un proyecto de este tipo por el monto por su naturaleza sobresale de manera natural como para por lo menos no pasa inadvertido esa es la primera afirmación que quiero hacer la segunda afirmación es que saber si la presidenta del consejo regional está al tanto de algo que dijo una funcionaria la semana pasada no recuerdo exactamente su nombre Paola creo que era Paola no recuerdo el apellido que dijo que el valor de los montos de los terrenos el valor del proyecto el proyecto de compra de terrenos se sabía a la semana después de haberse aprobado por parte del consejo municipal de la sesión de los terrenos del cordel para la construcción del hospital y habló concretamente de 9.000 millones de pesos antes incluso de que aparecieron las primeras tasaciones de 4.000 4.000 y tanto cuando se lograron y digo se lograron porque yo Adriana le quiero decir con mucha franqueza que no tengo ninguna duda que detrás de esto hay una operación de paro del fisco no tengo duda al respecto como la expresó tan claramente el control general acá y claramente aquí hay falta muy grave a la propiedad y a la demanda de la administración entonces hasta que se construyen estas tasaciones que acomodan el valor de lo que se quería comprar mucho antes que el proyecto existiera como tal y esa información se la entregó a esta funcionaria cuyo nombre no recuerdo pero se acordará claramente el presidente de la comisión don José Cácer entonces a partir de estos dos elementos yo quiero hacerle dos preguntas primero comparto lo que dice el diputado Daniel Núñez el presidente de la comisión los que manifestaron la voluntad de que el proyecto siguiera en comisión lo hicieron porque tenían reparos al proyecto ya bien sea como el caso de la consejera Lidia Zapata por la liviandad la poca solvencia de la presentación una hoja 10.000 millones de pesos solo para la compra del inmueble que sería una inversión asociada para convertirlo en un centro deportivo o sea hay reparos probablemente no se expresan en rechazo o obtención pero se expresan en la fórmula con la que el consejo decide no aprobar un proyecto en cambio otros y otras le dieron luz verde a un proyecto en esas condiciones un proyecto de alta inversión o sea un alto costo para una primera etapa de diseño que incluía la compra de terrenos ni siquiera la concreción del proyecto presentado en una ficha en una ficha simple entonces mi pregunta es ¿no le llamó la atención esta ecuación altísimo monto procedimiento fast track para su aprobación que ha quedado demostrado no se ajusta a los ritmos habituales de funcionamiento del gobierno regional ni del consejo regional y la escasez o insuficiencia de los antecedentes proporcionados porque nosotros pedimos y tuvimos presidenta a la luz la cartera de proyectos que se pudieron financiar los mismos recursos y está el Cefam de la Pampa el cabral caro que también hay varios Cefam en la provincia del Choapa que es uno de los grandes deberes del CORE no equilibrar la inversión territorial porque como bien decía la alcaldesa la presidenta del consejo regional se concentra mucho la inversión en el eje Elqui y Marí particularmente en el Elqui entonces había destinos alternativos para esa para significativa cantidad de recursos que la compra de un terreno para un futuro proyecto un centro deportivo entonces no le llamó la atención eso no hubo hay una consideración respecto de la falta de antecedentes proporcionados de la celeridad con la que se aprobó y finalmente yo no sé si las cosas han cambiado mucho pero hasta donde yo recuerdo los consejeros regionales como aquí se apura proyecto a proyecto que es algo que siempre me ha parecido muy negativo es una fuente de muchas potenciales irregularidades y hemos perdido varias veces este cambio normativo en el Congreso yo creo que los consejeros regionales deben funcionar como funcionar congreso que se aprueban partidas presupuestarias uno proyecto a proyecto pero bueno eso es lo que está pero eso le da un poder enorme enorme a los consejeros regionales para orientar inversión o sea un intendente sabe hasta el día de hoy que si quiere financiar una cartera determinada de proyectos tiene que hablar con los consejeros regionales para ver qué proyectos quieren financiar ellos ocurre con el 2% de cultura con el 2% de seguridad con el 2% a mí no me parece una práctica sana pero es lo que ocurre no en la región de Joaquín Bolsonaro sino que en toda la región entonces tampoco es un tampoco es que el gobierno pueda imponer cualquiera que este sea la compra de un terreno de 10 mil millones de pesos y que para los consejeros sea algo insuperable que no tenga ninguna posibilidad de oponerse por el contrario no ocurrió eso acá porque este proyecto goza de este tratamiento extraordinario como bien decía el contralor incluso a nivel país para construir el centro deportivo más caro de Chile financiado por un gobierno regional ¿qué pasó ahí? ¿qué dijo el gobierno? ¿qué dijo la intendente a la época? ¿quiénes fueron los valedores del proyecto? ¿quiénes hablaron con los consejeros y consejeras o con usted la previa a la votación del consejo? eso presidente perdón la extensión de mi pregunta por la extensión de mi pregunta gracias diputado damos la palabra a la presidenta de los jores gracias presidente gracias diputado Pedro Velázquez un gusto de saludarlo y de verlo a ver aquí la consulta que me hizo específicamente ya es si se ajustó a la legalidad la aprobación de consejos sí efectivamente fue dentro de todos los trámites y los procedimientos que rigen para la aprobación de los proyectos que han pasado por todas las etapas o sea este proyecto fue formulado por la municipalidad de la Serena posteriormente siguió su camino al gobierno regional el gobierno al ejecutivo del gobierno regional quien le fue consultado a la ejecutiva del gobierno regional si estaba dentro de sus prioridades el proyecto después de de aprobar de que sí estaba dentro de sus consideraciones como son todos los proyectos que se presentan ya sea por las entidades formuladoras municipalidades o servicios regionales desde el gobierno regional se envió a Mideso al ministerio de desarrollo social para la evaluación social pasó por todas las instancias evaluadoras con todos los antecedentes entregados por la entidad formuladora hasta ese momento el consejo regional no conoce ni sabe nada de esto y desde el ministerio de desarrollo social hacen el análisis técnico económico y le otorgaron el resultado satisfactorio el RS que forma parte de todos los proyectos que son aprobados de acuerdo a las normas de inversión pública para poder acceder a aprobaciones con recursos públicos una vez que obtuvo ese RS del ministerio de desarrollo social pasa a el gobierno regional porque se solicitan para ser aprobados con fondos nacionales de desarrollo regional FNDR y de allí el ejecutivo la ejecutiva de ese momento lo priorizó y lo mandó al consejo regional para que fuera aprobado y eso se hizo y eso se discutió les comenté delante que se había visto dentro de la de la presentación que hizo el jefe de Diplan de ese momento don José Cáceres que fue a la comisión explicó se le hicieron todas las consultas necesarias para que respondieran mostró todo el proyecto que presentó que estaba con la recomendación satisfactoria con la RS se produjo la discusión y se acordó que dentro de la sesión plenaria de la tarde se iba a aprobar esta propuesta y se aprobó de acuerdo al reglamento del consejo regional efectivamente como lo dice el diputado Walker nueve votos y dentro de esos nueve votos estaban por supuesto los consejeros que representamos al sector Chile vamos eso es efectivo es así diputado Walker pero en esta situación no había yo diría tanto una postura política sino que lo que había era una aprobación que se estimó que tenía todos los antecedentes porque así habían sido otorgados y así habían sido entregados me preguntaron si el diputado Marcelo Díaz si alguien había hablado con el CORE sobre esto no a nosotros nos llega como como dije recién a través del oficio y se solicitó que fueran el jefe de Diplan a explicar cómo se hace con todos los proyectos y todas las iniciativas que vayan las jefaturas a explicar a los consejeros en qué consiste esa eso es la la forma de de trabajar y el el diputado presidente me preguntó si no es verdad yo tenía más antecedentes previos no la verdad es que no solamente vimos todo este tema en en la comisión nunca nunca supe nada respecto o que desde la municipalidad de la Serena hayan conversado sobre este tema no 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 tuvimos solamente los antecedentes como señalé y reiterado que fueron enviados por el ejecutivo la ejecutiva de ese momento al consejo regional es así el procedimiento es así y una vez aprobado se remitió el acuerdo al gobierno regional ahora el diputado Velázquez me preguntó con todo lo que sucedió cuál es mi opinión bueno todo eso que pasó fue después nosotros en ese momento no teníamos ningún antecedente salvo la prioridad que se remitió por parte del ejecutivo para ser aprobado pero esos son los procedimientos como se realizan los montos forman parte de los proyectos que se presentan y que se formulan efectivamente iba en la presentación que se hizo de diseño del centro deportivo San Ramón diseño que incluía estaba dentro de la presentación que incluía la adquisición de terreno eso es las evaluaciones no las hace el consejo regional el consejo regional ni los profesionales de la secretaría ejecutiva no son evaluadores viene hecha la evaluación ya por el ministerio de desarrollo social y la prioridad es del ejecutivo la prioridad fue firmada por el oficio conductor que nos envió en ese tiempo la ex intendente Adriana la única duda que me queda siendo bien directo es usted sabía o preguntó cuánto es el monto que se estimaba de urbanización y construcción del proyecto en una segunda etapa que también hay que financiar el core o no no porque lo que nosotros se nos solicitó fue la aprobación del proyecto diseño centro deportivo San Ramón eso era y eso fue lo que se aprobó como se ha hecho en otras oportunidades cuando se presentan los diseños y adquisición de terreno para un determinado inversión ya sea Cefam para una escuela y después viene la segunda etapa la segunda parte que se solicita entonces por parte de la entidad formuladora que ya pueden ser las municipalidades o los servicios regionales para la ejecutiva la construcción que viene a ser la ejecución de lo que se hizo en diseño y adquisición de terreno entonces lo que yo puedo concluir y usted me corrige este equivocado es que ustedes aprobaron un proyecto que en su fase inicial tenía un valor de 10.000 millones de pesos pero que con urbanización y construcción iba a subir iba a ser más caro en definitiva los proyectos cuando son con diseño y adquisición de terreno evidentemente viene después la segunda etapa que es lo que se solicitan que es para la construcción lo repito esto forma parte de los procesos de financiamiento del FNDR que no es la primera vez que se compra que se hace se aprueba un diseño y con compra de terreno porque de esa manera se hace y después viene la solicitud para la ejecución del diseño que se hizo por ejemplo hoy día nosotros tenemos un caso con el depósito arqueológico entonces ahí hay un diseño después habrá que determinar dónde se compra el terreno y la ejecución de ese de ese estoy colocando un ejemplo ¿no es verdad? de ese proyecto y así como eso se ha hecho con CESFAM o con otras obras muy bien no sé si hay alguna otra pregunta a Oriana Peña Fiel sino para Arfaz nuestro segundo invitado que estaba esperando participar en la sesión no, no veo más solicitudes de palabra agradecemos a la presidenta del CORE haber participado en la sesión de la comisión investigadora y vamos a escuchar entonces a Arturo Layana quien es arquitecto y cazador si no me equivoco me corrige el término si es el término preciso Presidente ¿sí? hay una situación también que yo quisiera agradecer el hecho de que me hayan ustedes invitado porque evidentemente que es importante contribuir a que se puedan esclarecer las situaciones de cómo fue el procedimiento de la aprobación de este proyecto creo que es bueno ustedes formarán su opinión pero el propósito nuestro fue justamente haber aprobado este proyecto dentro de todo el procedimiento como es el que está establecido y la función en materia de aprobación del consejo ahí termina lo que no termina es a posterior cuando vienen las etapas de la fiscalización entonces ese es otro tema pero en este caso aquí usted me ha solicitado que me refiera a lo que es el diseño y la compra de terreno que estuvo hecho de acuerdo para el consejo regional que yo quisiera reiterar a ustedes con las divergencias con las oposiciones con todo lo que ustedes han oído sin embargo el procedimiento fue conforme a lo que son nuestras facultades como consejo regional eso es bien importante porque también se me preguntó si habíamos actuado dentro de la legalidad y en eso yo quiero ser muy clara que si procedimos conforme a la ley nuestra y a las facultades que tenemos como consejeros regionales bueno yo creo Adriana que es un punto presente que va a seguir en debate yo tengo una opinión distinta a la suya ojalá el consejo regional ejerciera su facultad fiscalizadora las hemos ejercido presidente bueno pero eso es una opinión yo le tengo que responder a su opinión si usted la hace por eso le digo esto es un tema que ustedes formarán su opinión y en democracia como usted dice nosotros ejercimos nuestros derechos y manifestamos nuestra votación muy bien Adriana yo entiendo que usted ejerce su derecho muchas gracias estimados diputados y a su disposición si requieren una nueva presentación muy bien vamos a tenerlo presente a su disposición con una nueva presentación y yo quiero insistir ojalá el consejo regional ejerce también la facultad de fiscalización porque evidentemente esta comisión investigadora ha podido encontrar testimonios que apuntan a que el conjunto del proceso que va más allá de la decisión que tomó el consejo regional que es acotada hubo una serie de irregularidades muy graves una nomás fue la que yo le relaté con esta carta de intención o sea a mí razonablemente como alguien me puede explicar que nos digan que este es un proyecto del municipio de La Serena que el gobierno regional no tiene nada que ver que nunca se involucró que no tuvo ninguna participación y resulta que la carta de intenciones de la inmobiliaria del 22 de enero que la firma el gerente de estas inmobiliarias Pablo Brachita dice que junto con el interés presentado por el último municipal de La Serena y el gobierno regional de Coquimbo en adquirir un terreno o sea bueno pero eso es lo que nosotros estamos indagando o sea aquí lo que está diciendo el gerente es que alguien del gobierno regional lo contactó no del core del gobierno regional lo contactó para decirle que quería comprar el terreno San Ramón cuando se supone que eso el terreno San Ramón iba a ser seleccionado al fin de un proceso de evaluación que recién terminó en marzo en marzo la municipal de La Serena terminó de decir cuáles eran los terrenos disponibles ver los mejores pero el 22 de enero ya estaban diciendo que le querían comprar entonces bueno a mí ese tipo de cosas a mi juicio vician todo este proceso vamos a dar la palabra a nuestro siguiente invitado para seguir adelante con el transcurso de la comisión despedimos a la presidenta del core Arturo como nos queda menos tiempo porque son 10 para las 7 y entendiendo que usted tiene un rol técnico acotado yo le propongo que vayamos directo a las preguntas para no no digamos tenerlo en generalidades que que puedan ser de contexto porque el contexto por lo menos acá ya hemos estado bastante más informado producto del que hacer de la comisión entonces yo dejo abierta la palabra a los diputados que desean hacer preguntas diputados saldíbar sí yo voy a habilitar el audio un momento un momento vamos a pedirle a Claudia y ahora sí gracias presidente Arturo muy buenas tardes yo no tengo claro en qué tasaciones trabajó Arturo si en aquellas que indican un monto de cuatro mil millones y algo o en la segunda tasación en la que plantean los nueve mil ochocientos casi diez mil millones cualquiera de las circunstancias que se haya producido en cualquiera de las dos que haya intervenido ¿quién le solicitó las las tasaciones y a quién tuvo que facturarle el valor de estas mismas? eso básicamente presidente como para poner un elemento y empezar la consulta gracias diputado Raúl Saldívar yo yo suelo comentar a modo de contexto Arturo me puede corregir porque hay mucha información de este caso circulando pero hay que recordar que la primera tasación se hace en marzo más o menos marzo del dos mil diecinueve ya que lo hace Pablo Flores y Pablo Flores y Javier Alora la primera tasación y después hay una segunda tasación que hacen ellos mismos en febrero del dos mil veinte o sea pasa un año hay una segunda tasación y después y aquí Arturo nos puede precisar aproximadamente tengo yo en junio del dos mil veinte hay otra hay una tercera y cuarta tasación ya que se solicita a Arturo La Llana y que se solicita a una empresa tres E que no hemos podido identificar quiénes son ya y y esas tasaciones ya están con los valores que eran más cercanos a los montos de venta pero son hechas en junio del dos mil veinte o sea estamos hablando de las últimas tasaciones sí a tres meses de las primeras claro para para contextual porque hay que decir que Javier Alora fue invitado a la comisión no quiso asistir y que obviamente hubiese sido muy importante porque ella y Pablo Flores hacen la primera tasación con los cuatro mil millones y en febrero del dos mil veinte hacen la segunda tasación donde el valor ya sube considerablemente y ya está bordeando los nueve mil quinientos nueve mil ochocientos entonces ahí tenemos esa esa diferencia sí bueno yo yo quería aprovechar para hacer algunas preguntas Arturo también junto con este modo de de contexto yo creo que es muy relevante o sea para ser bien directo yo entiendo que las tasaciones que hace Arturo que se le encargan a la otra empresa tres E ya son parte de la urgencia que tenía el gobierno regional de demostrar que los terrenos tenían este valor alto para poder justificar o sea estamos hablando que la Contraloría ya había objetado el primer contrato compra-venta y estaba cuestionando los valores entonces eso es un tema que para mí es como clave tener presente que esto se hace en un minuto en el cual ya los valores por así decirlo estaban tratando de demostrar entonces yo comparto lo que dice el diputado Sandívar quien encargó esta tasación la encargó el gobierno regional la encargó la Diplan la encargaron los dueños de las inmobiliarias que querían demostrar que sus terrenos valían más de lo que o sea valían lo que ellos querían que se pagara y quien pagó la tasación ya porque en este proceso nos hemos encontrado con cierta situación en que lo que se se paga no es similar hay una diferencia entre el cliente y el cliente y lo que me parece muy importante si nos puede explicar cuál es el rol que juega el plano regulador en estas tasaciones porque yo entiendo que el gran punto acá que nos han dicho es que en este periodo del 2019 2020 se aprobó un nuevo plano regulador y que la aprobación de este nuevo plano regulador permitiría hacer densificación en los terrenos por lo tanto suben su valor pero lo que la Contraloría señala es que una cosa es que el plano regulador esté aprobado pero otra cosa es que está en vigencia entonces lo que a mí me gustaría que Arturo precisara en qué momento entra en vigencia el nuevo plano regulador ya como algo distinto que esté aprobado eso con eso me quedo yo perdón diputado Velázquez presidente quisiera saludar a don Arturo y por cierto agradecer su presencia en esta comisión y mi pregunta es directa y muy sencilla digamos o no sencilla tal vez pero en su opinión como profesional usted tuvo algún contacto con algún personero de cualquier entidad pero especialmente del ejecutivo en este caso o del CORE en relación a la presentación se le pidió a usted la opinión sobre estas tasaciones que indudablemente con el transcurso del tiempo y lo ha señalado el propio presidente de un terreno que todavía no estaba aprobado estaba con la idea de cambiar su uso de suelo pero que no es lo mismo que haber estado ya decretado su uso pregunta entonces usted como profesional tuvo algún tipo de contacto algún tipo de comunicación algún tipo de información con algunos de los entes empezando por bienes nacionales la propia intendenta distintos asesores los encargados del área presupuestaria del gobierno regional o con cualquier otro actor político relevante en este proceso en el cual hoy se está llevando a cabo esta comisión investigadora gracias diputado Velázquez bueno yo creo que con esas preguntas podemos partir para 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 después obviamente hacer alguna precisión damos la palabra a Arturo yo me sumo a las palabras del diputado Velázquez agradeciendo que haya participado en la comisión sabemos que es un invitado no está obligado a asistir pero la verdad que conocer a fondo todos los antecedentes nos ayuda a llegar a la verdad y ojalá los otros actores involucrados también tuvieran la misma disposición yo le agradezco a Arturo tiene la palabra un momento la Claudia le va a dar el audio Claudia si si se los voy pero don Arturo usted tiene que quedar suave ahí ahí sí ahí sí bueno en honor al tiempo cierto que queda poquito tiempo y esto que vamos a conversar es bastante importante lo primero saludarlos a todos como usted dice estoy voluntariamente acá porque me importa de sobremanera aclarar este este tema ya el tema de mi nombre que ha aparecido la prensa y voluntariamente colaborar para que ustedes puedan sacar sus conclusiones y poder les sirva en el proceso de investigación la primera pregunta me pregunta quién quién me pide este servicio de transacción que es como lo más importante de esta historia bueno a mí Eugenio Jiménez ya que es un colega arquitecto igual que yo eh me eh dueño de la empresa 3E Chile SPA me me contacta y me pide un apoyo en que yo le pueda ayudar a avisar revisar y visar un set de tasaciones ya yo no soy yo soy del mundo inmobiliario pero yo no soy un tasador habitual partiendo por eso soy arquitecto trabajo en el mundo inmobiliario tengo bastante experiencia en el mundo inmobiliario pero yo no soy un tasador habitual Eugenio Jiménez me contacta pidiendo si yo le puedo visar un set de tasaciones que yo le pregunto pero ¿por qué no lo puedes firmar tú? si tú eres tasador me dice que un cliente eh le pide tener eh dos eh dos sets de informes de unos predios para poder tener relaciones de mercado del valor de estos suelos por eso que tienen que ser desarrollados por distintos profesionales entonces yo recibo los borradores de parte de Eugenio los borradores en donde se solicitaba el método de comparación de mercado ¿qué significa? que se proporcionan unas muestras se promedian y ese valor se multiplica por el por el total de la superficie de cada lote eran seis lotes de seis dueños distintos a quien no conozco no tenía información absoluta del destino de estos terrenos absoluta desconocía todo esto entonces bueno yo reviso las muestras que me proporcionó Eugenio Eugenio que venían en los borradores y me parecen apropiadas porque los terrenos eran de similares características se promediaban y daban un valor cercano de 5,86 UF partiendo por eso entonces me parece hay que que bueno el método de comparación de mercado de estos promedios y de las muestras que eran reales que están publicadas en la web era un valor justo por el método pero no me hacía coherencia con las normas vigentes en ese momento que las normas vigentes yo soy del mundo inmobiliario entonces lo primero que yo pienso es densidad ya digo oye pero este terreno no tiene un valor promedio de la muestra 5,86 UF metros cuadrados pero tiene 20 habitantes por hectárea es decir este terreno hoy día no soporta desarrollo de infraestructura por lo mismo yo todos los informes los condiciono con una nota les puedo compartir pantalla en donde dice que el valor está condicionado a la actualización del plan regulador y yo el tema del plan regulador acá en la zona es algo que es como puede demorarse un día un año diez meses esto puede ser eterno pero por eso que el valor de las tasaciones y todos los informes que yo patrocino que eran condicionados yo les voy a compartir pantalla después que respondan las preguntas para que vean donde está la nota que el valor está condicionado hasta la actualización del plan regulador en donde las normas urbanísticas de estos paños la densidad de veinte habitantes por hectáreo subía a cuatrocientos cincuenta habitantes por hectáreo y una altura de catorce metros que significa esto que los terrenos cuando se aprobaba el plan regulador el método de comparación de mercado por supuesto que era viable lo soporta un negocio inmobiliario sin ningún problema con un valor de venta podría caer seiscientos setenta y cinco unidades un valor de venta promedio cuatro mil quinientos en el entorno hay casas de seis mil siete mil uefes sin ningún problema entonces eso me hizo coherencia pero por eso que yo dejé condicionado la muestra todos los informes están condicionados se condiciona el valor a la actualización del plan regulador entonces posterior a esto bueno yo le entrego este servicio a Eugenio que es un privado y el destinatario del frente es otro privado que son los dueños de terreno a quien yo no conozco es decir de privado a privado para entender eso que ahí aprovecho de responder la pregunta del diputado Velasquez es que si yo tenía algún contacto con alguien del mundo público absolutamente nada no conozco a nadie del gobierno regional ni un ente fiscal esto fue un servicio que me solicita Eugenio es decir a un privado y en dirección a otro privado entonces ese tema es súper importante aclararlo cuando yo me entero de esto y hago el vínculo hago el vínculo en la prensa un día sábado por un medio regional sale esto en el diario yo hago la relación y llamo a Eugenio preguntándole si esto tiene alguna relación oye esto está vinculado es lo que yo lo que yo patrociné me dice que sí y yo le pido las explicaciones le pido explicaciones del caso cuéntame qué pasó quién es la persona y ahí recién yo me entero quién es la persona que le solicita estos servicios a Eugenio y a él lo solicita formalmente a su oficina de pasaciones con un presupuesto con una factura le pagan yo a Eugenio no le cobro esto porque con Eugenio no hemos relacionado laboralmente con un trabajo colaborativo en temas profesionales a lo largo del tiempo entonces para mí no fue necesario cobrar a Eugenio por esto porque yo le ayudé a revisar y visar y patrocinar estos informes cuando yo me entero de esto en ese momento yo llamo a Eugenio y le pido las explicaciones y ahí él me cuenta quién es la persona que le pide estos servicios ¿me entiendes? por eso que para mí era súper importante venir hoy día súper importante estaba ansioso que este día llegara Arturo pero ¿quién es la persona entonces que le solicita los servicios a Eugenio? mire a mí no me consta pero lo que me informa Eugenio ese día es señor Braquita gerente del centro empresarial pero a mí no me consta lo repito a mí no me consta pero es lo que me informa Eugenio Jiménez cuando yo le pido le pido explicaciones porque mi nombre estaba relacionado en algo que no tenía por qué ser porque yo le había entregado una tasación por un método de comparación de mercado a él que es un privado en dirección a otros privados es decir los destinatarios de estos informes nunca fue un ente fiscal yo no conozco a nadie del gobierno regional es decir los informes míos fueron dirigidos a los dueños Herradura, S.P.A. Guayacán, S.P.A. Cerro Grande, S.P.A. nos van dirigiendo ni a la municipalidad ni al gobierno regional entonces es por lo menos extraño todo este momento por eso cuando me llega la invitación al momento automáticamente acepté venir para aclarar esto y colaborar porque es lo que necesitamos todos Sí, disculpa que te he hecho la pregunta pero era para entender porque justamente estas transacciones aparecen como en los reportajes del diario pero como bien dijo el diputado ¿Por qué aparecer ahí? ¿Por qué están ahí? Claro, porque llegan pero no sabíamos a qué correspondían digamos si las pidió un público si las pidió un privado por eso era muy importante clarificar y por eso que vine voluntariamente absolutamente de inmediato cuando Eugenio me contacta me pide este apoyo ¿cierto? que yo le pueda revisar y pisar y patrocinar estas transacciones porque a su oficina que es una oficina privada le llega ese encargo yo accedo porque yo he tenido relación laboral con Eugenio a lo largo del tiempo somos colegas hemos hecho consultoría a la minería y otras cosas entonces posterior a esto yo ocupo el método de comparación de mercado entonces yo digo no sé si me da la oportunidad de compartir pantalla para mí es importante para mostrar el tema yo te propongo que compartamos pantalla y después le damos la palabra a los diputados que están pidiendo por favor porque a lo mejor cuando comparta la pantalla para que aclarara este tema súper importante don Arturo está listo está habilitado ya estoy compartiendo una pantalla que es un extracto porque estos son seis informes como les dije anteriormente van dirigidos todos a los propietarios ¿está silenciado Arturo? Arturo ¿está silenciado? a ver yo me voy a dar el audio ¿ahí? ahí sí está silenciado ya perfecto sí disculpa este texto este es un extracto de los informes ¿cierto? que tienen este formato en donde todos los partiendo lo importante que todos los informes van dirigidos a estos privados aquí destaco en este caso inmobiliaria de la herradura SPA es decir el destinatario de los informes son los privados dueños de estos terrenos ¿ya? por otro lado antes de llegar al precio aquí este resumen de las AYUF es porque las muestras revisadas promedian ese muestro y son muestras reales de terrenos de terreno existente de características similares considerando que este es uno de los sectores más acomodados a la ciudad de la Serena es decir que que dé la comparación de mercado dice una cosa pero en ese momento la densidad que es lo que a mí me importa como soy inmobiliario digo bueno pero con 20 habitantes por hectárea es bien poco lo que puedo hacer ahora por eso yo sabiendo porque yo repito pertenezco al mundo inmobiliario para mí el plan regulador es algo súper importante entonces yo estaba al tanto de que la zona ya venía con 400 habitantes por hectárea y con 14 metros de altura es decir una zona que estuvo muerta de desarrollo por muchos años hoy día se iba a activar y estaba todo el mundo inmobiliario pendiente de estos sectores para desarrollos de intensificación y otros destinos y por eso que acá en esta acá estoy enmarcando el curso dice valor de tasación condicionado a la actualización del plan regulador de la Serena es decir el valor lo que muestro acá queda condicionado esto es una tasación condicionada todos los informes están condicionados eso era súper importante voy a dejar de compartir pantalla porque quería mostrarles este extracto todos los informes tienen esta misma característica es decir esto no es una instrucción de compra para nadie es una referencia de mercado como me lo solicitó me lo solicitó Eugenio y más aún están condicionados entonces era súper importante para mí contar mortal está compartir la pantalla voy a dejar de compartir a ver a ver como dejo compartir ahí sí sí gracias gracias Arturo yo vamos a dar la palabra a los diputados que están pidiendo después yo tengo algunas dudas más precisas pero por supuesto pidió la palabra el diputado Francisco Yiguren después diputado Pedro Velázquez diputado perdón Francisco Yiguren Marcelo Díez y Pedro Velázquez ese fue el orden que me lo pidieron culpa en el error gracias gracias presidente gracias presidente saludar a Arturo y agradecerle así como lo hice con Adriana Peña Fiel porque gente que viene voluntariamente a aportar acá se agradece mucho desgraciadamente no todos están disponibles para aportar sobre todo los que más saben así que agradecido Arturo y valioso el aporte como yo no entiendo idea de tasaciones voy a decir las cosas más obvias cosas más obvias usted primero que todo decir voy a usted en algún minuto le adelantaron algún valor de los terrenos porque nosotros sabemos ya en esta comisión de que el valor ya está establecido previo a las tasaciones entonces yo quiero saber si a usted le señalaron eso es común don Arturo o Arturo que se entregue una tasación condicionada a ¿por qué está condicionada? ¿por qué usted asume una condición futura para tasar algo presente? porque yo entiendo de que en el conocimiento en el ruedo de su industria usted sepa que la densidad de ese terreno mañana va a ser va a subir a 400 pero ¿por qué se tasa con información privilegiada de futuro? salvo que se quiera uno lo piensa afuera inflar un terreno determinado como yo asumo la buena fe no sé si eso es así y si fuera así a lo mejor a ustedes le dijeron necesitamos una tasión de este orden de esta naturaleza a lo mejor lo que estoy preguntando Arturo es una impertinencia desde el punto de vista profesional pero quiero quiero que usted me lo aclare y lo otro bueno eso eso fundamentalmente y lo otro que la zona ya venía con una densidad de 400 personas bueno eso se lo dije que es normal que usted porque usted ya sabe que iba a venir adelante haga tasaciones pensando en cambios de planos reguladores sin tener la certeza de cuándo van a salir cuándo no van a salir o que como usted mismo dijo no tenía idea para qué fin iba estas tasaciones por lo tanto a lo mejor ese precio ese valor podía condicionar una compra presente y no necesariamente que se vaya a ejecutar ese cambio que usted estaba condicionando para adelante por lo tanto a lo mejor con eso se ginfla un terreno quisiera que me aclarara que me despejara esas dudas gracias gracias diputado tiene la palabra el diputado marcelo díaz gracias gracias presidente esta sesión ¿hasta qué hora dura presidente? siete y media pero si no la podemos prorrogar unos minutos más no no si yo era solo para primero quiero quiero hacerle varias preguntas de manera bastante pausada a diferencia de lo que suelo hacer para que podamos tener el registro en acta y en la grabación de la respuesta me gustaría que explicara quién es Eugenio Jiménez y cuál es la empresa que él señaló a la que representa o a la que parte o de cuya proveniencia es este señor Eugenio Jiménez segundo él dijo que no era tasador oficial la pregunta es entonces ¿tienen valor estas sesiones? ¿por qué no es tasador oficial? ¿tiene algún valor? ¿sabía cuál era el destino? porque si las hizo para las distintas sociedades mobiliarias le puede haber explicado o no no lo sé ¿cuál era el propósito de esa tasación? o sea una cosa que ahora Arturo diga acá y la vez que haya venido que no tenía ninguna noticia de que esto iba a terminar en manos del Estado pero claramente sabía que los destinatarios eran determinados grupos inmobiliarios porque quiero decirlo con mayor respeto ahora Arturo que usted no lo haya cobrado a mí no me deja sonar al que facilita la segunda y la tercera cotización para para vender al Estado yo le quiero preguntar brechamente ¿sabía usted para qué era? ¿por qué no cobró? ¿tenía alguna deuda de amistad con el señor Jiménez? ¿no le parece que si le pierde la tasación tiene algún destino algún propósito? ¿no es curiosidad intelectual ni numerológica ni aritmética? entonces pregunto ¿para qué usted pensaba que se iba a usar su tasación? ¿qué propósito tenía? porque también aquellos que prestan la segunda y la tercera cotización para una compra trucha son cómplices yo quiero que usted aclare claro de manera muy nítida ¿para qué supuestamente hizo estas tasaciones? aprovechando que tiene esta tribuna para esclarecer su participación en estos hechos ¿sabía usted que habían tasaciones de mitad del precio? yo aquí me sumo a la pregunta del diputado y Curen porque yo tampoco tengo mucha experiencia en tasaciones pero he visto muchas tasaciones y no recuerdo habéis visto nunca ninguna condicionada a un hecho que puede ocurrir o no y usted acaba de decir una cosa que es muy cierta hay tan reguladores que se demoran 15 años 20 años a actualizarse ¿qué sentido tiene condicionar el valor de un inmueble a un hecho que puede o no ocurrir y que es incierto en términos de plazo claramente no está reflejando el valor real de la tasación de la propiedad al momento de ser tasada es un potencial futuro que podría llegar a ocurrir o no entonces a mí también me llama la atención no recuerdo haber visto nunca una tasación así tampoco que he visto tantas pero me gustaría que usted me dijera si es normal o no porque de estricto rigor su tasación está tan condicionada a un hecho tan indeterminado que en realidad su tasación no es real no está mostrando el valor real de los terrenos en el momento de ser tasada o yo también podría decir bueno mire se va a lavar el esto si en 50 años más se descubre oro ahí obvio va a haber mucho más es como lo mismo pienso yo después yo quisiera saber presidente esto se lo pregunto a usted si esta declaración que ha hecho don Arturo no sale su nombre su apellido acá obra en poder del ministerio público si no fuera así si es que le ha presentado declaración del ministerio público me gustaría que le repitiéramos esta parte de la de la sesión antes estaba presente el ministerio público acá no se sigue presente al ministerio público solo señalarle para su tranquilidad que el ministerio público está escuchando todas las sesiones de la comisión investigadora y está también desarrollando todas las diligencias que corresponden a las instituciones que había en la comisión gracias presidente segundo si él me puede explicar quién es el señor para quita segundo cuarto quinto ahí me quedo presidente ya pregunta gracias diputado diputado velásquez presidente quisiera reiterar nuevamente los agradecimientos a don Arturo primero porque las preguntas han sido muy directas incluso podríamos decir que a veces pueden ser un poco hasta muy fuerte pero en esta comisión investigadora lo que se pretende es definitivamente saber la verdad mis colegas de la región todos saben la situación que que yo pasé en una situación de un terreno en el cual también fui destituido por fraude al fisco y por lo tanto como tengo esa experiencia de una situación que más allá de que yo nunca la he compartido y no es tema de este momento yo quiero compartir que la la primera tasación que a mí se me hizo lo hizo una persona que no era tasador y que sacó boleta hizo iniciación de actividades para tasar porque se le pidió a terceros a funcionarios terceros de la municipalidad que lo hicieran y esta persona presentó esta tasación y después la fiscalía se dio cuenta que era primera vez que hacía una tasación entonces mi pregunta es don Arturo usted es arquitecto quiso colaborar de la mejor buena fe pero yo entendí y espero no haberme equivocado que usted no es tasador y como no es tasador si bien es cierto puede tener la expertise de arquitecto puede tener conocimiento pero una cosa distinta es ser tasador dado que para tener el título de dicho tasador no basta la experiencia sino que basta también una serie de conocimientos y estudios que están predeterminados entonces mi pregunta es y directamente como un profesional como usted cuya labor principal no es ser tasador a no ser que usted me señale que ha sido una constancia en el tiempo pero usted lo dijo con mucha claridad yo no soy tasador yo vine a colaborar puede hacer un informe tal que después este informe sea aparte prácticamente aceptado o sin reparo por los entes de gobierno y que finalmente han llevado una situación engorrosa es decir un arquitecto como su distinguida persona que no no tengo ningún reparo que hacer lo único es que usted lo ha señalado yo no soy tasador lo que hice fue colaborar cómo es posible entonces que una persona que no es tasador que no tiene a mi parecer la serie de elementos que llevan a lograr definitivamente tener una serie de elementos técnicos y evaluaciones comparaciones con otros terrenos con otros lugares a llevar a cabo una tasación que finalmente sirve para determinar lo que hoy día estamos discutiendo acá de un sobreprecio excesivamente y que por cierto a todas luces va en desmedro de los recursos del Estado que siempre son que son pocos y que esta sensación permitió de alguna otra forma generar lo que hoy estamos discutiendo eso es presidente mi pregunta dirigido a don Arturo muy bien antes de dar la palabra a Arturo vamos a pedir también que hay alguien que está presente en la sala del congreso en la oficina que también para registro de la comisión se pueda por favor identificar que de aquí no lo descansamos a distinguir bien nos avisa ahí a través de gracias ¿sí? el diputado Nino Bartolú entré porque estaba escuchando estaba en otra comisión y me metí aquí y estoy escuchando así que diputado Bartolú quédese nomás yo le voy a decir que yo una infidencia yo lo reconocí a la lejanía pero no quise decir que era usted porque corría el riesgo de equivocarme así que no lo está escuchando para que vea el ojo el presidente de la comisión ya vamos a dar la palabra a usted a Arturo perdón la llana vamos a prorrogar 10 minutos para hacer esto tranquilo porque aquí hay cosas que aclarar y no mandar apurados por un tema de tiempo así que primero prorrogamos 10 minutos si fuera necesario prorrogamos más para que esto quede totalmente aclarado y Arturo pueda responder con toda la calma que requiere la pregunta perfecto ¿me escucha? sí te escuchamos primero le voy a responder a señor Iguigure sus preguntas él me dice si me adelantaron el valor Eugenio Jiménez él me proporciona los borradores en donde están las muestras el método que se ocupa es el método de comparación de mercado es decir que los valores promediados otorgan el resultante del valor del metro cuadrado y eso se proyecta por la superficie esto es un es un sistema simple de tasación es decir aquí no hay un proyecto no hay una evaluación de proyecto es solamente una es un método simple de valorizar el suelo ¿ya? entonces ¿me adelantaron el valor? no solamente Eugenio me entrega los borradores cuando ya vienen insertas las muestras del mercado vienen ahí en el borrador vienen las muestras del mercado y yo las reviso en valores apropiados porque existen existen no son inventadas existen y su promedio da pero yo llevo a condicionar ¿cierto? porque me parecía que el valor del método para el terreno con esas normas no era coherente por eso que ha condicionado yo me voy a tratar de fundir la respuesta pero dice yo no soy un tasador oficial yo no soy un tasador habitual yo dije no dije que soy un tasador oficial yo no soy un tasador habitual es decir no es mi es decir mis ingresos no provienen de la de las tasaciones ¿ya? yo estuve inscrito en el registro de consultores del MIMB para viviendas sociales como tasador hice unos trabajos esporádicamente pero no yo no me gano la vida tasando eso lo quiero dejar claro yo no me gano la vida tasando ¿ya? entonces el método que me solicita Eugenio que es de comparación de mercado es un método súper simple para saber la referencia de valor del suelo se toma muestra se promedia y se asigna el valor por la superficie lo otro ¿cuál era el propósito? lo desconocía absolutamente yo no sabía para qué habían ocupado estos terrenos estos informes de hecho que por eso mismo después yo le pido explicación a Eugenio que me explique por qué aparece estos informes que eran entre privados dirigidos a un tema fiscal ¿ya? eso es súper importante y lo repito yo no sabía quién eran estas personas no conozco los dueños de estos terrenos y tampoco conozco nadie del gobierno que esté metido en este tema ¿facilita o no? ¿por qué no cobró? ah ¿por qué no cobré? lo que pasa es que como lo dije antes con Eugenio hemos tenido una relación laboral de colaboración mutua en el tiempo que nos hemos apoyado con informaciones con asesoría y cosas entonces no fue necesario cobrarle Eugenio no fue no fue mi decisión cobrarle es eso es la verdad no hay segundas versiones eso es así lo otro que me pide el ah me pregunta el señor Pedro Velasque si yo no soy un tasador oficial bueno no soy un tasador habitual lo repito pero las facultades de mi profesión me permiten yo visar una tasación yo como vengo del mundo inmobiliario entiendo cómo se mueven y cómo se llegan a resultados las tasaciones pero el método que se solicita aquí todo parte del método el método es comparación de mercado si hubiera sido otro método de evaluación de proyectos estaríamos conversando otro tema el método arroja un valor y eso es lo que eso es lo que se condicionó a lo mejor técnicamente no está bien condicionado yo lo hice de hecho hay otros casos donde se condicionan ejemplo los créditos hipotecarios cuando tú pides un crédito de autoconstrucción el banco te dice mira tu casa vale cinco mil tachado pero ahora vale mil hasta que tengas la recepción y ahí entonces hay situaciones que donde la condición existe en el medio pero yo condicioné este informe porque a mí me pareció apropiado me pareció apropiado condicionarlo y esto no es una instrucción de compra para nadie yo no le dije oiga tome este documento y compre absolutamente esto es un informe de un privado o un privado me lo pide Eugenio que es un privado y yo se lo entrego Eugenio y Eugenio se lo con destinación a otro privado me adelantaron el monto bueno Eugenio sí me proporciona las muestras Eugenio me proporciona las muestras Eugenio es el dueño de una empresa de tasaciones que es 13 de Chile SPA que también según lo que entiendo es una de las que está acá porque él elaboró uno de los Eugenio y a Eugenio no contáctate y este señor a quien yo no a quien a quien yo no conozco tampoco que es el señor Braquita pero no me consta pero Eugenio cuando yo le pido las explicaciones del caso él me dice quién le solicitó los informes a mí no me consta pero Eugenio me lo informa cuando yo le pido las explicaciones entonces esto es es incómodo es molesto pero estoy acá diciendo cómo pasaron las cosas sí mira antes de dar la palabra yo quería hacer dos comentarios un poco para que Arturo comprenda por qué la suspicacia que hay en los diputados que tienen en el fundamento porque dentro del proceso en el fondo lo que hay es que después de las dos primeras tasaciones la Contraloría sigue cuestionando el valor ¿ya? y los dueños de la inmobiliaria para argumentar de que el valor era correcto y los mil trescientos millones eran lo que había que pagar dicen presentamos dos tasaciones ahora uno supone y aquí me parece que es muy regular que las tasaciones son independientes ¿no se hace sentido? o sea una tasación de la empresa 3C perfecto y una tasación de un consultor independiente entonces se supone que los dos llegan a conclusiones parecidas pero el hecho que a ti Arturo te haya hablado en este caso Eugenio Jiménez ¿verdad? Jiménez sí Eugenio Jiménez obviamente genera una situación en que no hay esa independencia digamos no hay esa autonomía sino que uno pudiera incluso decir en el fondo es 3G que hace una sola tasación pidiéndole a un colaborador de ellos que haga la segunda pero entregándole los datos para que más o menos arribe las mismas conclusiones entonces uno ve ahí un intento por actuar digamos premeditadamente para favorecer la en este caso la venta de los terrenos o la compra que tenía que ser el gobierno regional yo creo que para mí yo por mi parte estoy claro yo por mi parte estoy dando mi punto de vista yo sé que tú en esto no tienes parte yo no pongo en duda ese aspecto ahora yo solamente señalar que el otro punto que el contralor y la contraloría objetó y esto ya es un debate mucho más profundo pero yo también tengo que ser franco en decir que comparto plenamente el punto de vista de la contraloría es que el contralor objetó este proceso porque él consideró que era especulación inmobiliaria es decir que el Estado tenía que pagar el valor del terreno en las condiciones legales del momento de la compra y no en las condiciones que tenía en una semana más en dos meses más en un año en tres años en tres años porque eso es la especulación es suponer lo que va a pasar cuando se apruebe entonces ahí por lo menos para terminar ahí para la contraloría hay un cuestionamiento muy profundo hasta lógica de decir mire este terreno hoy día vale esto pero mañana va a valer esta otra situación a ti te respalda que tú dijiste cambio de plano regulador yo lo sé pero sería bueno clarificar en qué quedó el plan regulador cuándo se hicieron los cambios porque en diciembre en diciembre del 2020 entró en vigencia el plan regulador y estos servicios que Eugenio me solicita fue a final de junio del año 2020 correcto eso me parece pero lo importante es que es el encargo el encargo solicita evaluación por comparación de mercado no por evaluación de proyectos y eso es el fondo ¿me entienden? porque la evaluación es decir la evaluación de mercado la comparación de mercado es decir tomo las muestras promedio y eso y ahí tengo una referencia que es lo que su cliente les pedían pero pero no es una evaluación de proyecto porque una evaluación de proyecto es decir oye este precio por un proyecto deportivo y esas son decisiones ya que tienen que tomar los encargados de los desarrollos pero una tasación basada en un método de comparación de mercado arroja un valor un factor con las muestras y por eso que se tomó la decisión de dejar las condicionadas y cualquier persona que entiende el rubro dice no esta tasación está condicionada esto no no sirve para poder no es una instrucción de compra absolutamente es un tema entre privados más encima entre privados y no es una instrucción de compra entonces quiero aclarar este tema porque si pero mira yo me estoy tomando la palabra le pido paciencia pero solo por el hilo que tú nos planteas si tú hubieses sabido que la tasación era para un proyecto determinado ¿hubieses os quitado el método y hubieses pedido otro método? tiene que ser evaluación de proyecto o sea cambias el método tiene que ser otro método no puede ser porque la rentabilidad en este caso lo son los expertos de la parte social la rentabilidad social que podría tener un proyecto esto no es lo que pidió Eugenio Eugenio dijo esto es un método de comparación de mercado simple uno más dos más tres promediado por el valor eso pero más aún se condicionó es decir pero no lo que yo quiero dejar en claro que el método fue de comparación de mercado y yo nunca emití un informe dirigido a alguien del gobierno no los conozco no conozco estas empresas no sabía quién era este señor y fue un encargo que me solicita Eugenio Jiménez y eso lo quiero dejar claro que yo no conozco estas personas yo visé sí por supuesto revisé me pareció apropiado visé condicioné visé pero yo no conozco estas personas yo cuando me entero yo pido explicaciones recién me entero de cómo qué pasa y esto he estado leyendo en la prensa y he tenido más alcance pero y por eso mismo cuando me invitan accedo de inmediato en venir muy bien diputado y diputado Díaz antes de la palabra les agradezco la paciente Presidente muchas gracias Presidente solamente decirle dos cosas usted me ubica y si me pudiese ir respondiendo ¿se puede hacer eso Presidente? porque son preguntas cortas que para no sí Arturo ¿desde cuándo es amigo del señor Jiménez? yo conozco a Eugenio Jiménez aproximadamente como el año 2012 cuando confluimos en un proyecto confluimos en un proyecto de asesoría a la minería en un equipo de trabajo y de ahí con Eugenio y después con el tiempo esporádicamente hemos hecho algunos servicios perfecto perfecto mire Eugenio Jiménez tiene 10 años de experiencia en el mercado inmobiliario y ha construido con amplio inmobiliario y construcción con amplio conocimiento en la gestión desarrollo coordinación y ventas de proyectos inmobiliarios usted ha dicho recién de que si hubiese sabido de que si este proyecto era para un fin público este método no lo habría no lo habría realizado ¿cómo se entiende entonces que su amigo de la vida su amigo que es amplio conocedor del tema haya realizado esta tasación bajo un método que pareciera ser poco adecuado para quienes conocen el tema primero segundo ¿para qué sirve entonces su trabajo con todo respeto de Arturo porque lo pregunto porque no lo entiendo ¿para qué utilidad tiene su trabajo si no sirve ni siquiera para referir un precio no sirve ni siquiera para orientar una tasación ¿para qué sirve entonces si usted dice si hubiese usado mi estudio yo no lo para comprar habría estado equivocado entonces me gustaría eso primero de todo que se que se manifestara que por qué el señor Jiménez con amplio conocimiento de acuerdo a su página Linkedin ¿no es cierto? que además es tasador eximio porque es arquitecto y experto en transacción inmobiliaria transacción inmobiliaria de Collier transacción inmobiliaria del banco BSI jefe de proyecto Stinky o sea se maneja entonces ¿cómo él sabiendo si él porque usted dice que usted no sabía pero él sí lo sabía que esto tenía un objetivo el que tiene usó un método equivocado distinto que usted ha dicho que no habría usado si hubiese sabido si quiere Arturo responde el tiro al diputado Guiguren y así bueno lo primero la primera pregunta el tema de cuando conozco a Eugenio bueno ese de ocupar el método es una respuesta que tiene que responder Eugenio ¿ya? eso es una pregunta que le corresponde a él y con respecto a por qué ocupó ese método y por qué recibió el encargo y cómo lo condujo eso es una respuesta que tiene absolutamente que responder Eugenio ¿ya? ¿para qué sirve su pega? en realidad mire el sistema de comparación de mercado de transacción es simple si se ocupa porque un inversionista inmobiliario un inversionista inmobiliario que debe decir mira hoy día está este terreno que tiene una densidad de 450 habitantes por hectárea en el plan regulador yo puedo hacer un bodegaje de este terreno lo compro con una intención de bodegaje para desarrollar en 3-4 años un proyecto y construir no sé 670 unidades habitacionales de venta promedio de 4.500 y que el valor del terreno sea un aporte del 12% por supuesto que es viable y es rentable es decir un inversionista con una mirada a largo plazo puede tomar el terreno con una visión de bodegaje y eso lo puede hacer es decir ¿para qué sirve mi trabajo? puede servir para decisiones de bodegaje para poder tomar referencias del mercado es decir estamos en un predio que es el sector más acomodado de la ciudad de La Serena esto no está en la periferia está en uno de los sectores más acomodados de la ciudad de La Serena donde están los colegios de mayor nivel es decir que un terreno tenga un valor ese valor con el nuevo plan regular no es una locura no es algo que no tenga sentido la persona que toma la decisión de comprar o no comprar es la persona que tiene que evaluar qué método de tasación solicita eso es otra cosa yo me remito a lo que a mí me solicita Eugenio que es visar revisar y firmar estos informes con el método de comparación de mercado y eso es simple y la otra respuesta la primera respuesta no la puedo responder yo la tiene que responder Eugenio gracias Arturo pido la palabra el diputado Díaz después de la quinta gracias gracias presidente primero una observación formal yo tengo otra reunión entonces tampoco puedo dar el acuerdo para prolongar en demasía la sesión pero ya estamos pasados tres minutos Marcelo sí no no yo sé como dijo usted 10 y más 10 entonces ojalá que nos quedemos los 10 lo primero es poder hacer el intento de invitar al señor Jiménez y al señor Raquita a la comisión por si estuvieran disponibles para concurrir como lo ha hecho don Arturo segundo si don Arturo coincide conmigo que a la luz de lo que él nos ha señalado acá se podría concluir que el valor actual es decir el valor el momento de la tasación no es el que él fija toda vez que estaba condicionado a un hecho que podía ocurrir o no por tanto en ese momento el perreno tenía un valor distinto una tasación con otro método no sé si con otro método pero sacando el condicionamiento los perreros tenían un valor distinto sin duda inferior a lo que le proporcionó como dato el señor Jiménez y la segunda pregunta es si a la luz de los antecedentes de lo que él ha conocido visto leído y sabido de este caso no cree que el propósito detrás de la solicitud de la tasación que le formula el señor Jiménez era obtener una segunda tasación que confirmara un cierto valor de los terrenos eso presidente gracias diputado Díaz diputado Velázquez para ir cerrando estamos más o menos en los tiempos presidente mire quisiera reiterar a usted como la vez anterior creo que es fundamental tener poder invitar si usted lo considera y lo estima bien algunos especialistas o profesores de alguna de alguna universidad que tienen conocimiento sobre los procedimientos de tasación ¿ya? el el tasar reitero por la experiencia propia uno puede aprender de que finalmente no cualquiera puede ser un tasador ni aún siendo arquitecto porque para eso existen procedimientos existe toda una estructura existe un conocimiento existen técnicas y por lo tanto por mucho que se quisiera decir que esto se puede hacer multiplicar dos por dos y sacar los valores aquí no es tan así por eso yo le pido presidente en la medida que usted lo considere busca considerar unos dos o tres expertos neutrales para que efectivamente vea si esto ocurrió en todo este proceso lo segundo presidente que yo considero es saber si este señor el que le solicita a don Arturo tiene alguna relación con las autoridades de gobierno si él tiene conocimiento y lo tercero que es lo más preocupante es que se hace una tasación de un terreno indudablemente que a todas luces iba a ser caro pudiendo haber tenido una propuesta como cualquier tasador o si hubiese sido otro tasador de buscar un terreno distinto al que al que se se tasó porque indudablemente que en el lugar que está ubicado es un terreno que era imposible que tuviera un valor menor a este pero todo esto va en desmedro de las arcas de las arcas regionales y por eso solicito que se tenga bien de solicitar invitar a expertos para que puedan desmenuzar si el procedimiento que se hizo en todas estas tasaciones se ajusta a la normativa legal vigente a la ley general de urbanismo y construcciones y todos los procedimientos propios que se deben llevar a cabo en una situación como esta Gracias diputado Velázquez damos la palabra Arturo y después yo hago las propuestas de cierre de la comisión Arturo algo que precisar Bueno por mi parte primero informar que siempre mi intención ha sido tratar de colaborar en esto dejar en claro que yo no conozco a estas personas conocía el destino de estos informes desconocía el destino de estos terrenos fue un servicio por el método de comparación de mercado aún privados que el señor Eugenio Jiménez con destino a otros privados a quien no conocía es decir una cadena de privados entonces que esto esté participando en un tema fiscal es algo demasiado extraño partiendo por eso el tema de la condición es un tema ya que lo tiene que evaluar la persona que ocupó el revisor de estos informes el que los recepciona y los utiliza es decir si tengo un informe que está condicionado ¿cómo puedo ocupar un informe condicionado para llevar a cabo una compra? entonces eso es otro tema de fondo y eso es de fondo no es especulativo y como digo esta persona a quien no me consta que Eugenio me informa es la persona que le solicita los servicios y eso es algo que tiene que aclarar aclararles Eugenio pero yo por mi parte me remito a haber sido lo más transparente posible con ustedes de haber tratado de colaborar para que ustedes puedan seguir el hilo conductor de esto y puedan llevar a buen término la investigación muy bien yo primero quiero para cerrar quiero agradecer a Arturo porque a mi me parece que es la actitud que si todos los involucrados en este caso tuvieran avanzaríamos mucho más y las cosas serían mucho más claras yo lo digo porque la ex intendenta se negó a asistir el principal involucrado que es José Cáceres jefe de la DIPLAN administrador regional que justamente uno supone que han recepcionado estas tasaciones y es quien debería decirnos por qué las ocupó sabiendo que hay distintos métodos y claro nosotros tenemos que especular porque ellos no quieren venir a la comisión en función de argumentos a mi juicio falaces por lo tanto yo agradezco a Arturo y lo mismo respecto a otros privados que citemos porque también está Javier Alora también está Pablo Flores que si ellos vinieran a la comisión nos permitiría entender mejor sus tasaciones con un valor inicial un segundo valor un año después pero además sabríamos quién pagó entonces yo agradezco a Arturo porque creo que es la actitud que nos permite avanzar en esta labor y obviamente también es lo que le interesa a toda la gente en la región y al Ministerio Público que sigue esta sesión lo agradezco a Arturo y antes de que terminemos todas las propuestas para seguir mira yo propongo que enviemos un oficio al servicio de impuestos internos respecto a las facturas emitidas por Pablo Flores y Javier Alora para saber quién fue el cliente que encargó y pagó las tasaciones que corresponden en la primera enero del 2019 y la segunda a febrero del 2020 como ellos no han venido a la comisión no sabemos quién las encargó y es un aspecto muy relevante porque ya vimos que en el informe de tasación viene como cliente la secla de la Municipal de La Serena pero Sergio Rojas nos dijo que él no las encargó que la gestionó José Cáser entonces tenemos que saber quién las pagó y ese es un informe bastante extenso así que hay que saber qué ocurrió ahí yo entiendo que por eso se tiene que haber pagado lo segundo es que considerando también la propuesta que ha hecho el diputado Pedro Velázquez que yo lo tengo presente diputado Velázquez usted dos veces ha apuntado el tema yo propongo que al inicio de la próxima sesión demos la palabra a Verónica de la Paz que es la profesional de la Biblioteca del Congreso que ve los temas relacionados con vivienda y urbanismo ella emitió un informe que la Secretaría se los envió hoy día está en sus correos respecto a una solicitud que hizo el diputado fue en salida y yo creo que la participación de ella puede ayudar a aclarar también todo el tema de los métodos de tasaciones los criterios que es relevante si después estamos más expertos lo haremos entendiendo que no tenemos recursos para contratar peritos como comisión pero podemos invitar al presidente del colegio de tasadores pero partamos con Verónica de la Paz que tiene expertise arquitecta fue directora de obras conoce digamos este ámbito por lo tanto me parece a mí que puede ser un buen aporte y para la sesión que viene que después de la semana distrital yo propongo que entremos también a ver el tema de el departamento jurídico del gobierno regional que al final era el responsable de realizar también la legalidad de estos actos y de los contratos que invitemos que invitemos a Eduardo espinoza que fue el director jurídico al minuto que se hace el segundo contrato de compraventa él ya no está digamos en el gobierno regional por lo tanto vamos a tener que ubicarlo yo por lo escuchado está en el ejercicio privado de su profesión ahí en unos edificios por ahí por la calle de almacena y que invitemos a Patricio Figueroa quien fue la directora subrogante del gobierno regional ella es funcionaria actual del gobierno regional y que estuvo también en una primera etapa a cargo del departamento y después siguió trabajando una vez que estuvo a cargo de Eduardo Espinoza porque yo creo que tenemos que entrar al otro punto que es el tema de los contratos que es muy relevante porque todo esto no se hubiese completado si los contratos hubiesen sido como corresponde y esto era toma razón de la contraloría y hubieran habido otras exigencias entonces ahí viene otra lista que en mi opinión es muy muy relevante eso les propongo para continuar muy bien agradecemos a todos por la presencia y la participación y nos vemos después de la semana distinta por haberse cumplido el objeto se levanta la sesión de la semana distinta y la participación y la participación de la semana distinta